... Hola, ¿qué tal? Ima Inaya Cazanquichi, hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este servidor en la web. Bueno, comentarle que estamos en Ushuaia, Tierra del Fuego, extremo sur del continente americano, y estamos a punto de comenzar en los preparativos de la ceremonia de la Pachamama, este primero de agosto del año 2019, en esta oportunidad ya con el aval del municipio, la Secretaría de Cultura, para que este espacio que está a mis espaldas, todos los primeros de agosto, los hermanos y hermanas se acerquen a celebrar, a honrar, a tributar a nuestra madre tierra. Así que a lo largo de estas horas estaremos compartiendo alimentos, música, el fuego, y también agradeciendo con todos los vecinos y vecinas que de distintos lugares se acercan a honrar a nuestra madre tierra. Hoy primero de agosto también en todo lo que es este aviayala, sobre todo en las comunidades andinas, y en las ciudades también producto de la migración, se está haciendo esta ceremonia, esta fecha. Aquí en Ushuaia estaremos también a lo largo de este mes haciendo y compartiendo ceremonias en distintos lugares, pero especialmente en el barrio Las Raíces, que es un lugar donde venimos haciéndolo hace 5 años en forma consecutiva, y estaremos este año también presentando una nueva ceremonia de la Pachamama en lo alto de la montaña. Así que después estaremos compartiendo imágenes en lo que va en el transcurso de este mes a través de este canal de YouTube. Buenas, buenas para todos, agradeciendo esta oportunidad que estamos aquí preparándonos para hacer una actitud de reciprocidad con la madre tierra por todo lo que nos ha entregado durante este año y seguramente hasta el próximo año, hasta un primero de agosto. Nuestra cosmovisión o nuestro humilde entendimiento es siempre que todos los meses de agosto tengamos esta posibilidad de hacer efectivo nuestro agradecimiento, porque de una manera o de otra sigue manteniendo todas las formas de vida que existen sobre el planeta Tierra o sobre el globo terráqueo. Entonces aquí esperando que lleguen nuestros hermanos y hermanas que están dispuestos a hacer su ofrenda, para siempre primero agradecer y después también con las buenas intenciones y propósitos que cada uno deposite su alimento, pueda tener una perspectiva de reflexión sobre lo que estamos haciendo los daños a la madre tierra y no solamente a la madre tierra sino también a todos los seres que habitan el planeta. Entonces de una manera o de otra todos los seres humanos tenemos esta gran responsabilidad de cuidar nuestra casa, la casa de todos los seres que poblamos o que caminamos o que estamos debajo del agua, debajo de la tierra. Entonces desde ese lugar, gracias por darnos una oportunidad de hacer también esta tarea y después de tantos años a ser abierto al público acá en Tierra del Fuego Ushuaia y estamos cerca del espacio de jornadas de positividad que se ha levantado en el año 2002, propiamente ese círculo. Entonces desde ese tiempo ya intentando de hacer un poco más efectivo la convocatoria a toda la comunidad de Ushuaia. Muchas gracias.